¿Qué tal mi gente? Bueno, qué mala baba. Tienen algunos comentarios en redes sociales y es que están poniendo, tras el momento que os voy a enseñar, cómo está animando el chofer, el ex-chófer de María Teresa Campos, en este caso a Laura Bosso, Gustavo Guillermo, consolándola porque estaba un poco de bajón por haber gastado 3.000 euros del premio final. Bueno, se la echaba la gente un poco encima y tal. Y claro, pues la estaba consolando, como diciendo que él la quería y que le iba a dar mucho cariño. Y bueno, algunos comentarios me hacen gracia. Lo vamos a ver porque dicen lo siguiente, ¿no? Que está buscándose el chofer de Laura Bosso, ¿no? Y me ha hecho gracia. Bueno, vamos a ver este momento. Insisto, como sabéis, los que están en la cueva, los ex-concursantes de la cueva, regresan a la casa ligero y en el tiempo que le den pueden ducharse, comer y tal. Con lo cual están, digamos, entre comillas, malviviendo. De hecho, en este vídeo que vamos a ver, no sé si está completo, pero al final dice... No, no, no. ¿Cómo? Y me voy. No me da tiempo de ducharme. O sea, fijaros cómo tiene que ser eso de dormir en el suelo, sentirte sucio y no poder ni ducharte porque no tienes tiempo, ¿no? ¿No te quieren? No. Pues yo, ¿sabes qué voy a hacer? Venir a quererte. ¿No te quieres? Ey, 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 ey. No, no, no. No penséis más. No creo que estéis buscando una carpeta que él está casado y tiene a su mujer defendiéndola al plató. Es una mujer más mayor. Y no, yo creo que esto demuestra simplemente que... A ver, no lo que dicen por aquí. Que decían, este está buscando ser el chofer de Laura. Hombre, no creo, no creo. Pero sí me ha resultado curioso y, bueno, es verdad que el primer día aparecía un mueble, le estaba acostando, el segundo día también. Pero, oye, ya calmando a la familia el otro día de Luca, cuando le dio el ataque de ansiedad, viendo cómo participa. Al final sí que es verdad que, bueno, poquito a poco se está haciendo concursante. Yo creo que al final nos puede hasta gustar, independientemente de lo que pase fuera. Vamos a intentar juzgar lo que pase dentro. Al menos yo lo voy a intentar ser así. Para mí, que una persona esté mal y que alguien venga a darte tu apoyo, independientemente de que haya podido meter la pata o no de forma grupal. Al decidir ella, ¿no? Por sí misma, oye, gasto 3.000 euros. No sé, no recuerdo en qué cosa fue, pero bueno, él la apoya. Con Luitingo tiene ahí una guerra abierta y, bueno, a mí, pues estas cosas, pues sí me gustan, ¿no? También el cariño que se tiene en Karina. Bueno, Karina con todo el mundo, ¿no? Pero Karina, el buen grupito que ha hecho con la propia Laura Bozzo, ¿no? Las dos más mayores de la edición. Pero ya no hacemos más cosas que quiten dinero. Eso, ya está. Oye, han dicho que hay un infiltrado. Sí. ¿A ustedes también la han dicho? Sí, también, también. ¿Ya se quedan ustedes a dormir acá ahora? No, no, vamos ahora. ¿No se quedan? No, voy a ir a... Mira cómo la agarra. No quiere que se vaya. Dice, no se quedan. Anda, anda, corre, corre, corre. ¿Y a duchar hoy y eso? ¿Eh? ¿Y a duchar? No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo, tío. Sabéis lo que es eso, mi gente. Sabéis lo que tiene que ser no tener tiempo. Fijaros, están tan deseosos de ver a los compañeros estar en la casa que prefieren perder el tiempo, entre comillas, ¿no? Dando un abrazo a una compañera que ducharse. ¿Hasta qué punto están necesitados de cariño de estar esas seis personas solas en una maltrecha cueva inventada, no? Ah, no, da tiempo. Buen tiempo. Gracias. Te amo. Adiós, buenas noches. Lo amo. Me encanta. Qué mago, eh, dice Karina y dice el abravoso. Lo amo. Me hace sentir tan... Sí, sí, sí. Protegida, quizás, ¿no? Tiene mucha paz este hombre. ¿Ves que hicimos bien? Bueno, este sería uno de los momentos, ¿vale? Y, bueno, otro de los momentos que me ha resultado, este fue curioso, ¿no? En la gala con Ion Garamendi, que, bueno, se está quejando del luitingo, luego le dice la famosa frase, y ella entiende con esa frase de que cuidado con luitingo, ¿no? Es lo que ella ha entendido, claro. Jueves, el infiltro será su casa. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Mal. Mal, 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 mal. La gente se ríe, yo no entiendo cuando la gente está mal, yo no sé por qué la gente se ríe, la verdad. Sacan lo peor de mí. Hay una cosa que no soporto, es ese niño, porque acá decían que no iban a discriminar y lo... Bueno, se está refiriendo al luitingo. Lo primero que me hace es decirme vieja, que por mi edad... Hombre, está feo. Si le ha dicho vieja de verdad, la verdad que está feo, ¿no? No... Eso sientas mal. Es como si uno tiene las orejas grandes y le dicen orejón, si tiene... Papada le dicen que tienes papada, no sé. Eso son... Tiene edad, pues tiene edad. Es que hay que respetar las edades. Me señala con el dedo, para mí o para la cultura... Bueno, no te preocupes, Laura. Quería decir una cosa simplemente. Atentos, atentos, que le va a decir una cosa simplemente, ¿vale? ¿Qué te dice que te diga cuidado con el colibrí? ¿Qué te dice a ti que yo te diga cuidado con el colibrí? ¿Vale? Esta es la frase del infiltrado. Y ella entiende... Ella entiende que... Cuidado con Luitingo, ¿vale? Ya da como... Ah, vale, 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 vale. Ok. Nada más. Nada más. Cuidado con el colibrí. Cuidado con el colibrí. Ok. Súper. Está entendiendo que le está diciendo... Cuidado con Luitingo. Dice, cuidado con el colibrí. Entendí. Nada más. Entendí. Después me van a llamar para mi partida. Fijaros. Fijaros él. Y ongara mendí se... Se descojona. Se descojona de risa. Si es que no es pa' menos. Ya estoy bien. Cuidado. No, no, Laura. Sí, no te pregunto. Laura no es... Y lo repito también. Cuidado. Buenísima. La verdad que me está encantando, ¿eh? La verdad que me está encantando Laura Bosso. Sus clips son buenísimos. Es una showgirl, una showwoman. Llamadlo como queráis, pero de verdad me medio con ella. Me encanta. Tendrás un momento de locura, por llamarlo de algunos momentos, ¿no? Porque ella tiene un carácter muy fuerte y se enfada. Pero, oye, claro, a nosotros no habían llegado o a mí me habían llegado clips del otro gran hermano en momentos gordos, ¿no? En momentos muy cabreados y, claro, yo me creía que eso iba a ser un torbellino todo el día. Realmente el primer día vimos como que estaba como un poco exaltada. Pero no, estamos viendo que, oye, va actuando normal, simplemente que hay momentos en los que tiene trifurca con alguien y son momentos puntuales. No es todo el día. Claro, a ti te meten los clips de los tres meses que estuvo en la otra casa el año pasado o el otro, de otro gran hermano. Bueno, claro, pues tú dices, ostras, está leña, leña al fuego, ¿no? Pero realmente a la mujer, pues bueno, simplemente que cuando no se llega bien con alguien, pero vemos que es capaz de llevarse bien con Gustavo y con muchos de la casa como Karina, que les tiene mucho cariño y que además es que habla con todo el mundo, con Sol Macaluso. Es decir, que estamos viendo que se llega bien con casi todo. El único quizás sea Luis Tingo, el que, oye, se cogieron entre ceja y ceja los dos y va por los dos, ¿eh? Los dos se cogieron entre ceja y ceja y él ya dijo en su momento que no la iba a perdonar, aunque le pidiera perdón, que no iba a confiar en ella y ella, pues poco más que lo mismo, que está muy dañada con eso de la edad que le haya dicho lo de vieja, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí la última hora. No sé si creéis que pueda haber algo entre Gustavo y Laura Bozzo. Yo lo dejo caer, ¿eh? Yo sé que tiene su pareja, pero bueno, ese es de cariño. O es que la quiere como chofer, no sé. Ahí lo dejo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.